Un minuto, amigos, un minuto para la noticia, amigos. La noticia va a salir un juego. Basado en los Pokémon que están ahí en la escena, vamos a ver de qué va a tratar el siguiente anuncio, amigos. Hay mucho Pokémon de agua, amigo. Hay un Pikachu acuático ahí al fondo. Tiene que ser algo de... Yo lo aguanto, aguanto sería un poco. Sí, yo digo que va a ser acá un juego veraniego, acá el Pokémon Bitches. Mi Pokémon favorito, amigo, de tipo agua, es la verdad. Amigo, guys. Va a ser algo bien tonto así de... Oh, en Pokémon Unite vamos a meter a este Pokémon todo, pendejo. Cuatro, tres, dos, cuatro, tres... Yo no estoy viendo allá. Se viene. Amigo, co, co, co. Se viene. Se viene en nueva consola de Pokémon, o sea, se deslindan de Nintendo, la verdad. Por favor. Amigo, va vestida de la profesora... Sala. Sala, amigo. ¿Só qué? Amigo, el tráiler. Es Pokémon en la vida. Se viene en épico. Pokémon en la vida real, hola. Amigo, eso existe Pokémon. ¿Y el gráfico? What the fuck? Mira. Amigo. God. Amigo, el trote. Amigo, no sé. Amigo. Un shiny blue pico, un shiny blue pico. Amigo, vamos a viajar en avión, amigo. Amigo, saludos, la vida. Amigo, vamos a bailar como en Fortnite. Jalo, la VR, amigo, no puede ser. Le cortaron a lo del boliche porque no tiró todo. Amigo, el magicero. Yes. Mi tío, verga, salió. Amigo, el pico. ¿Por qué se sudaron a una señora ahí? No quería salir, amigo. Amigo, God. Amigo, están viendo... What? Viajando en el tiempo. What the fuck? Mi tío. El vende humo, el vende humo. Mi papá, bro. Ay, mi papá. ¿Por qué nos abandonaste? Folagor fue, ¿no? No sé. No, yo lo vi desde su casa. Como que nada se ha pasado. No, amigo, lo viste desde su casa. O sea, fuiste a la casa de Folagor y ahí lo viste. Sí, en la ventana ahí. Ah, mira, el peluche del Magneton Taggart. No, amigo, no lo vi. No veo peluches pedazos. Amigo, se pusieron en las estrellas. O sea, ellos lo hicieron. Sí, amigo. Ellos acomodaron todas las estrellas. Hacen viajes en naves espaciales, amigo. Y ahí van, y ahí van en la nave. Amigo, pésate. He vivido en una ilusión toda, amigo. Yo ya, vámonos. Ya no quiero ir, a la verdad. Mr. Tsunekazu Ishiara. ¿Qué? El vende humo. Amigo, pero ese es el presidente de Pokémon Company, no el Papu Pro de Game Freak. Va a decir, vamos a sacar esta carta de Pokémon. Que está bien épica. Vamos a sacar un anime de Pokémon. Amigo, yo quiero su playera esta vez. ¿Por qué le corre, Epicame? Porque aquí quiere ir a la verdad. Y ahí va a hablar el peloncito y lo cayó a la verdad. Abrió la boca. A ver, amigo, se viene... Amigo. Qué mierda. Sí, va a ser de Pokémon GO, ¿verdad? Pues sí, es Pokémon GO. Amigo, a lo mejor podrías hacer Pokémon GO 2. Sí, toque de mar. Anuncio no está de mar. Bele. Morpeco, sí. Morpeco, sí. Van a meter a Morpeco, sí. Amigo, cojo. ¡Wow! Sí, Morpeco, sí. Mega humo, hasta ahí sale el humo. Qué mierda. ¡Wow! ¡Higo! No podía dormir sin ese anuncio. Es el puto teaser que ya se salió hace puto rato, ¿no, mami? Es un comercial que se metieron aquí en Twitch. Dame, hola. ¿Dónde está la cámara? No, pero es... Literal, es el puto teaser que ya habían anunciado hace media hora. No, güey. ¿Tinamats? ¿En serio? Oh, my God. Amigo. It's so fucking big. ¡Me quiero matar! Literalmente tan anunciado en puercos que ya están anunciados desde hace un mil años. Esa perra me va a quedar. A lo mejor ese güey no le avisaron. ¡Bad! Pues se lo le he hecho que ella dio como... Ese güey ya se había anunciado desde hace como mil años. Bueno, ya se había filtrado. Les doce el mismo. Va a ser ese, Dazra y Zayda. Ya les ha venido la noticia de todo. Amigo, no me lo esperaba, amigo. No me lo esperaba. Va a ser es... Velocista, amigo. ¿Soy? Sí. No sé por qué Velocista, la verdad. Tampoco es que destaca mucho en su velocidad. La velocidad. ¿A no le puedo hacer daño? Invencible, amigo. ¿A no le puedo hacer? Se ve bien... Incipiente, ese gameplay. El Zayda, camo. ¿Pero va a evolucionarlo? No, va a ser puro Zayda. Te había dicho, amigo, que no evolucionaba nada. Gracias por ignorarme, pichoc. ¿Y qué va a ser? Pues va a caminar, amigo. ¿Lo saben? ¡Wow! Con eso que ya sabíamos. ¡El niño viene emocionado! Ahí estamos, amigo. Ahí estamos. Imagina que de repente empiezan a salir nuestras camas allí. ¡Wow! Mami, va a salir el trailer que ya se salió. Ay, no puede ser las noticias. ¡Qué bueno que no vi nada! Bueno, amigo, velo. Está bonito, amigo. Yo quiero ir a jugar a esta mierda. Y gastar todo mi dinero en la perra. ¡Wow! Amigo, me imagino que esas cartas solo son para ese juego. Amigo, solo vas a poder jugar con las cartas que tengas en ese juego, amigo. Pues por eso. ¿O en un juego normal, amigo? ¿O en un juego normal, amigo? ¿O en un juego normal, amigo? Quiero matar. O sea, ese no va a ser ninguna nueva expansión del juego, de verdad. Ah, eso sí no sé, amigo. Eso sí no sé, amigo. Eso sí, no sé, amigo. ¿O sea, les sabes? No, amigo. ¡Poke, poke, pokemon! Ay, mínimo dijeron fecha. 30 de octubre. Bueno, ya, eso es algo nuevo, amigo. Ah, van a anunciar una nueva expansión. Sí. Ah, van a decir lo de la expansión de Terapaumus. Ah, pero mamá. Amigo, ¿novo anime? Sí. Ya lo trago, a ver. No, no, anime de pokemon TSG. Ahí va 2.0, amigo, se viene. No puede ser. Oh, ojo que sí, eh. Amigo, no, es la Lili, amigo. No sé qué es lo que vaya a ser un anime TSG de Lili, ¿verdad? Quizá. A ver. Amigo, la atacan. Sí, vamos a matarlos. ¿Qué está cheno? Amigo, la niña. Amigo, Lilias. ¿Ala, qué? Amigo, el Clef, el Lili, amigo. Ah, se van a sacar carta pokemon de los entrenadores. ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? Gana. ¿Tú más? ¿Tú más o menos peco? Ah, gracias. ¿Qué da, mi amigo? Amigo, ¿por qué pelearía contra su propio pokemon? ¿Tú? ¿Tú? Ese va a ser el Chaser del Capitán, supongo. El de la nueva anime. O no sé, ya me perdí, la verdad. Amigo, eso es global. Ah, no. Es global, tipo fuego, amigo. N. Es Chiron de N, amigo. N, amigo. God, ¿no? Porque va a matar al puto Puzzloin, que verga. Amigo, qué bonito. ¿Y la IVA, cuándo? ¿Y la IVA, para cuándo se viene o qué? Wow, o sea, no. ¿Qué dices de la Charizard todo roto? ¿Va a perder contra esa, amigo? Mira, al final, ¿para qué sea el solo arco? Sí. Ah, comiendo eso. Tienes que descartar una carta de tu mano para jugar esta habilidad. Roba dos cartas, que mierda. Oh, Dios. Ala, 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 eh. De todo, eh. Del Team Rocket. Ah, Mewtwo. Mewtwo. Let's see where we're going. Ya se acabó, ¿ves? Ya, perra, mamá, ¿qué? Amigo, mi trailer es de IVA. Amigo, ¿se lo robó? ¿Qué vas a...? No me sorprende. Amigo, ahí están las calles de Ciudad Juárez. Amigo, el campo de flores de Ciudad Juárez. Amigo, la calle principal de Ciudad Juárez. Mi casa. Amigo, ¿ahí estás tú? Hola. ¿Mato a la gente yo? Amigo, ¿ahí trabajas, bro? ¿Chihuahua? God, no. Lo más ven de humo que he visto de Pokémon. Haz de cuenta que es como las Pokémon present, que al principio los primeros seis minutos son nada. Y hasta el final es el anuncio bueno. Solo que se les olvidó el anuncio bueno. No se les olvidó a la verdad. Gracias por ver el vídeo. No se les typen da mierda. No se les philosophy. ¿Es cómo el anuncio bueno antiguista? No seopolpan. No, he21. No, he близ theaggerión para ese�adín. No, no.